El municipio de San Gil se presentaron dos incendios, uno estructural, el cual dejó como resultado la pérdida total de enseres en una vivienda y otro forestal en la zona boscosa del barrio José Antonio Galán. El pasado domingo se presentó un incendio estructural en una casa ubicada en la carrera 19, número 1038, sector portal de la Cruz de San Gil. Según informaron algunos testigos, desde una de las casas salía bastante humo. Pues nosotros vimos que salía humo, pero acá en la cuadra, pero no sabíamos de qué casa era, hasta que descubrimos que era la casa de don José y entonces procedimos con Chucho Villar y otros amigos de acá de la cuadra a tumbar la puerta para poder entrar. Inmediatamente los ciudadanos llamaron al cuerpo de bomberos voluntarios de San Gil, quienes llegaron al lugar y con el apoyo de la comunidad, Policía Nacional y dos máquinas contra incendios lograron controlar la conflagración. Como que no se sabía, la intervención con equipos de respiración autónoma, de esta manera pudimos lograr ingresar a la parte trasera de la misma y de esta manera se enfocaron al avance. Realmente fue una labor de aproximadamente 15 minutos, pero afortunadamente se logró solucionar esta emergencia. Se desconoce lo que pudo haber originado esta emergencia. Por el momento no se descarta un posible cortocircuito. En otras noticias, igualmente una conflagración esta vez forestal ocurrió en zona verde de los barrios Torres del Castillo y José Antonio Galán de San Gil. De pronto, por un despido de la comunidad, se presentó en la zona de forestal, la necesidad de que también la comunidad, el cuerpo de bomberos y la Policía Nacional, estuvimos trabajando en conjunto precisamente para lograr sufocar las llamas. Por fortuna, gracias al trabajo en equipo entre cuerpo de bomberos, Policía Nacional y comunidad, se logró evitar que las llamas se extendieran y llegaran a unas viviendas cercanas.